Y eso propicia que el balón le caiga a Tobi, aunque se equivoca. Presi es un no para uno. Viene como trailer, Dangovic para abajo. Estas le gustan a Nemaria y Dangovic. Si ya le hemos visto algún mate, si no recuerdo mal, leo la pista del Unicaja a Málaga. Bonita factura.